¿Qué bendición poder saludarle nuevamente y comenzando la semana? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá en esta buena vida, que pretende eso en ustedes, una buena vida. Por eso tenemos que estar bien informadas, bien informados, tenemos que conocer de diferentes áreas y todos los días tenemos esa oportunidad de aprender, gracias a Dios. Bueno, por cierto, hoy para estar también con los temas del momento, porque ustedes han observado que hemos estado desarrollando también temas para conocer sobre el acontecer nacional en la política, porque es una realidad que estamos viviendo en este momento. Bueno, hoy vamos a conversar, vean qué interesante, sobre las encuestas, porque uno escucha tanto de encuestas. ¿Qué es realmente una encuesta? ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tan creíbles son? Bueno, eso y más lo vamos a conversar con una especialista. Hoy nos acompaña Sharon Camacho, ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Más adelante va a estar con nosotros y ella nos va a educar, nos va a orientar en esa materia. Así que está cordialmente invitada, cordialmente invitado. Bueno, y por cierto, también invitadas y invitados todos para los cursos de AGECO, ¿verdad? Así que siempre estén muy atentos llamando a AGECO porque ellos siempre están con muchas actividades especiales para que ustedes, así comenzando el año, también comiencen cosas diferentes, proyectos, emprendan un aprendizaje. Ojalá y estén muy atentas y motivadas y se inscriban allá en la Asociación Gerontológica Costarricense. Para comenzar el día de hoy, Lourdes Araya, que por cierto es facilitadora en AGECO, nos trae la información bien bonita de una actividad que le entretiene a uno mucho y que también le es útil, porque hacen cosas bellísimas que se pueden utilizar en casa. Y hoy es un lindo tapete. Vamos a aprender con Lourdes. Adelante, Lourdes. Hola, mi nombre es Lourdes Araya y soy facilitadora de los cursos de Artes Manuales en AGECO. Y el día de hoy vamos a hacer un tapete utilizando estos materiales. Para este proyecto vamos a necesitar un cartón que va a ser nuestra base para entelar y luego lo vamos a retirar. Sí que sea un cartón grueso para que nos sostenga bastante bien el proyecto. También vamos a necesitar los alfileres que van a simular unos tubitos para que por ahí, por medio de los alfileres, vamos a ir tejiendo. Entonces esto es lo que nos va a sostener. Cuando terminamos el proyecto, retiramos el cartón y retiramos los alfileres. Y vamos a hacer una marca con regla y lápiz aproximadamente de medio centímetro de la orilla hacia adentro en los cuatro lados. Esto es para darnos la idea de ese marco por donde vamos a ir tejiendo. Con los alfileres nos vamos a poner sobre esa marca incluyendo unas esquinas para que vayamos pasando por ahí la lana. Es importante que la medida entre un alfiler y el otro sea lo más similar posible y que la cantidad de alfileres sea siempre impar. Cinco, siete, nueve y de ahí en adelante. Si nuestro proyecto es más grande, pues le agregamos más. Esta es una medida de 17 por 17 y ustedes lo pueden hacer del tamaño que gusten. Cuando, con los alfileres ya puestos en las orillas, a modo de telar, vamos a amarrar la lana en el primer alfiler y vamos a ir tejiendo. Primero hacia un lado y luego hacia el otro, generando un patrón. Si queremos ponerle otro color, lo podemos hacer hasta tres colores, ¿verdad? Y las veces que queramos. Cuando ya tenemos eso listo, en las vueltas en un que está dando la lana, vamos a cortar y vamos a amarrar donde se hacen los cruces de una lana con la otra. Y ya cuando tenemos todas esas partes amarradas y cortadas, con ayuda de un peine, vamos a peinar la lana para que se haga como más esponjosa. Como pueden ver, ya tenemos nuestro tapete listo. Y si quieren aprender a hacer más proyectos como estos, pueden matricular los cursos de AGECO, llamando al 2542 4500 o escribir al correo cursos arroba AGECO punto ORG. Gracias. Bueno, Lourdes, me encantó ese tapete. De verdad, la primera alumna aquí, apenas yo tenga el espacio de tiempo, sin lugar a duda. Qué bonito, qué fácil que hizo ese tapete. Bueno, y todo eso es lo bonito que se puede aprender allá en la Asociación Gerontológica Costarricense. Bueno, eso y mucho más, porque ustedes saben que hay para todos los gustos. Están los ejercicios, tecnología, hay muchas áreas diferentes y de seguro se va a encontrar lo que le guste. Bueno, y tal como le dije cuando comenzamos Buena Vida, hace unos minutos, de que hoy tenemos un tema muy de actualidad. Y vamos a hablar de las encuestas y para esto nos acompaña una investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Sharon Camacho está con nosotros. Sharon, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ivonne. Un placer estar por acá y poder compartir un poco sobre este tema tan importante. Gracias, Sharon. Sharon, comencemos con una definición. ¿Qué es una encuesta? Bueno, básicamente, cuando nos referimos a una encuesta, deberíamos de pensar en una serie de preguntas bajo una metodología, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de un censo, de un sondeo o de una encuesta, ¿verdad? Es bajo una metodología específica en la que se le preguntan una serie de cuestiones a la población y entonces a partir de esto se sacan resultados, porcentajes sobre ciertos comportamientos. Cuando hablamos específicamente de una encuesta, quiere decir, es importante que hay una metodología principalmente que hace referencia a una porción de una población. Es decir, no se entrevista o no se encuesta a toda la población costarricense, por ejemplo, en este caso, que eso sí sería un censo, ¿verdad? Como cuando nos visitan en nuestras casas. En este caso, lo que pasa con una encuesta es que se toma una parte de la población con porcentaje representativo de las características, ¿verdad? Que se parezca lo más cercano posible a la población que queramos representar, ¿verdad? Y de la que queremos generar los datos y a partir de ahí, entonces, se procede a aplicar los cuestionarios y luego generar todos estos datos, ¿verdad? Que son los que revisamos y hablamos en las últimas semanas en este caso. Bueno, y precisamente mencionaste ahora metodología. Te queremos pedir eso, que nos expliques cómo es que se hace la encuesta, cómo deciden a dónde ir, a quiénes entrevistar, qué preguntas hacer, cómo se hacen. Explícanos, por favor. Claro, bueno, nosotros en el CIEP, antes de la pandemia teníamos un laboratorio, ¿verdad? Con computadoras, teléfonos y todo este equipo. Con la pandemia, pues tuvimos que, pues, acomodarnos, ¿verdad? Ahora estamos trabajando de vía remota. Ahora, ¿quiénes hacen las encuestas? Ahorita, bueno, nosotros en la Universidad de Costa Rica las hacen estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y que se conectan vía remota, ¿verdad? En este caso son estudiantes que realizan las llamadas bajo una metodología. Es decir, tenemos una lista de números de teléfono que se generan aleatoriamente y entonces los y las estudiantes toman estos números de teléfono y hacen llamadas al azar. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, estos números que nosotros tenemos, no tenemos idea a quién pertenecen, si están activos o no están activos. Muchos de esos números no pertenecen a nadie, ¿verdad? Porque la empresa que tiene la lista, pero tal vez ahora con todo esto de las líneas prepago, etc., ahora no ha sido asignada ninguna persona. Ahora también, por ejemplo, no sabemos a qué parte del país estamos llamando, si es una persona mayor de edad o no, ¿verdad? Entonces, así, pues llamamos a todos, nos aseguramos esta aleatoriedad, ¿verdad? Que se menciona mucho, que es básicamente ese azar, ¿verdad? De que todas las personas costarricenses, ¿verdad? Y en este caso, pues, personas que puedan votar, en el caso de los estudios electorales, tengan las mismas oportunidades de ser encuestadas o encuestados, ¿verdad? Eso sería básicamente. Luego, bueno, ya mencioné que las impuestas las realizamos por teléfono, las realizan estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Esto también implica para nosotros y nosotras que son estudiantes que están también comprometidos y comprometidas con la calidad, ¿verdad? Y la labor que viene de investigación que desarrolla la universidad. En este caso, también, pues, la metodología son cuestionarios que se estudian, que se diseñan por un equipo de personas expertas en estos temas para que, pues, las preguntas y las respuestas también que se den a las personas, pues, tengan la mayor neutralidad posible, podamos de ahí extraer las respuestas con la mayor precisión, ¿verdad? Pues, por ahí un poco podemos hablar de esto. La metodología en una encuesta, a la hora de leer una encuesta, es una de las cosas más importantes principalmente para saber de la calidad y de la rigurosidad y hasta dónde podemos confiar, Bernad, de estos datos. Y de eso queremos que nos expliques más adelante precisamente qué tan creíble puede ser una encuesta, por qué son importantes las encuestas, pero luego del corte comercial, Charon. Así que ya casi regresamos con usted. Vamos al corte con la trivia del día de hoy y venimos, ojalá también, con usted en compañía de Buena Vida. ¿Cuál había sido la elección presidencial con más partidos políticos en papeleta antes de la contienda actual? 1930, 1986, 2006, 2018. Se lo contamos al volver de esta pausa. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobre en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Cubrimos la pandemia junto a usted. Les informó Ana Marta Arce desde los chiles San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde Pital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completá tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom de la prestigiosa cadena RT. No podemos vendarnos los ojos o mirar hacia otro lado cuando tenemos delante de nosotros mismos retos económicos, pobreza extrema, lucha contra el terrorismo y mucho más. Las elecciones de este próximo 6 de febrero serán disputadas por 25 partidos distintos. La mayor cantidad en nuestra historia. Sin embargo, ya 22 personas habían aspirado a la presidencia en una misma elección. Esto sucedió en 1930, cuando resultó electo Cleto González Víquez. Estamos en Buena Vida. Y qué bendición que nos acompañe usted también. Y hoy estamos conociendo de un tema muy actual. Estamos aprendiendo sobre las encuestas. Bueno, ya una especialista nos explicó qué es una encuesta. También nos ha dado información valiosísima sobre cómo se hacen las encuestas, la metodología, cómo se realizan las encuestas. Pero vamos a seguir esta conversación. Porque uno se pregunta, posiblemente usted se va a identificar con esto que yo le voy a decir. ¿Se podrá confiar en esa encuesta? Uno tiende a preguntarse eso. Bueno, vamos a dejar que sea la experta. Ella es Sharon Camacho, que nos acompaña el día de hoy del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Sharon, nuevamente, bienvenida a Buena Vida. Y te dejo esa consulta. ¿Qué tan creíbles son las encuestas? Bueno, esto va a depender justamente de lo que estábamos hablando anteriormente sobre la metodología. Entonces, básicamente, una cosa, ¿verdad?, que es como general que podemos ir a ver a la hora de analizar una encuesta, ¿verdad?, o cuando vemos una noticia o algún reporte de una encuesta, es esta parte de lo que se ha denominado como una ficha técnica, que es toda esta información de cómo se hizo la encuesta. Entonces, ¿qué es importante que podamos revisar? En primer lugar, ¿cuántas encuestas se hicieron, verdad?, ¿cuántas encuestas se hicieron y en cuánto tiempo, verdad? Una de las cosas que tal vez podemos como una primer señal para dudar de la calidad de un estudio de opinión, es decir, bueno, hicieron muchísimas encuestas en muy poco tiempo, por ejemplo, ¿verdad?, es esto. Luego, ¿dónde las hicieron? Las hicieron de manera al azar, si fueron lo que se conoce encuestas cara a cara en las casas, ¿verdad?, visitaron las casas de las personas siguiendo una metodología, o, por ejemplo, se visitaron parques, se visitaron las afueras de una iglesia o un supermercado o la feria del agricultor. Porque esto es importante, el dónde es fundamental, porque si analizamos, por ejemplo, solo las personas que se concentran en ciertos espacios, pues entonces probablemente vamos a estar cayendo en tener una concentración de las opiniones de las personas que frecuentan estos lugares, ¿verdad? Y entonces eso no nos va a proporcionar la opinión de una amplia mayoría o que represente la opinión de todas las personas, ¿verdad? Entonces este, el dónde es muy importante. Además, cómo se hicieron, cómo diseñaron la muestra, por ejemplo, ¿verdad?, es una muestra al azar, ¿verdad?, donde todas, como lo mencionaba anteriormente, todas las personas tenemos las mismas posibilidades de ser encuestadas, de ser llamadas, de que nos visiten en nuestra casa. Luego también que nos podamos fijar quiénes son las personas, las características de las personas a las que se llamó, ¿verdad? Cuáles son los rangos de edades, cuál es el porcentaje de hombres y cuál es el porcentaje de mujeres, cuál es la distribución por cada una de las provincias, ¿verdad? También de que no se hagan generalizaciones a veces por cantón si la muestra no está diseñada, por ejemplo, para la población de los cantones en específico, que también eso lleva muchísimo trabajo. Entonces, por ahí la idea es que podamos comparar las características de la población costarricense con el porcentaje, ¿verdad?, de estas características reales de la población, con el porcentaje de población que se logró encuestar que pueda representar o parecerse a estas características, ¿verdad? La idea es que en una encuesta, estos dos, tanto la muestra o la cantidad de personas que se encuestó, se parezca lo más posible a las características reales de las personas, para que realmente podamos hablar de qué, o hacer referencia a que esas opiniones, ¿verdad?, tienen una validez estadística y mitológica, ¿verdad?, ¿no? Porque si no, entonces probablemente vamos a ver ciertos resultados que no necesariamente reflejan realmente la opinión o cómo se está comportando el electorado, la intención de voto, ¿verdad?, todos estos temas que se comentan a la hora de la elección. ¿Por qué son importantes las encuestas? Y sobre todo también, ¿para quién es importante la encuesta? ¿Para los que están en estudio o para, en este caso, de elecciones presidenciales, en este caso de política, para los que tenemos que estar informados, ¿para quién es importante? Claro, esto es muy importante porque siempre hay todo un tema, ¿verdad?, alrededor de las encuestas y, bueno, lo primero es que se dice, no son una predicción, las encuestas no predicen, no dicen, ¿verdad?, quién va a ganar este o esta otra candidata, sino que lo que ayudan es a entender, a comprender qué es lo que está pensando la población, qué es lo que más le está preocupando en cuanto a la elección, en cuanto a la campaña, cuáles son esos factores que están teniendo mayor peso a la hora de tomar una decisión. Y entonces, ¿esto para quién es importante? Es importante para las personas estudiosas de la política, ¿verdad?, centros de investigación, investigadores, docentes, universidades, etcétera, ¿verdad? Pero también es muy importante para la población porque también nos permite entender y comprender un poco cómo se está dando todo este comportamiento, ¿verdad?, en el país. Y también porque nos habla mucho hasta dónde, por ejemplo, de la estabilidad política, hasta dónde las personas se están respaldando, las formas en las que, por ejemplo, del voto o de la participación, también para conocer cómo se desempeñan, cómo se evalúan las candidaturas desde otras personas. Entonces, las encuestas, si les vamos dando seguimiento, y es una de las cosas también que ha caracterizado al CIEP, es esta, ¿verdad?, que tenemos estos datos de encuestas desde hace ya algunos años, en donde podemos ir viendo, bueno, es que antes la población le daba más peso a estas cosas, ahora ya no, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la gente dura más en decidir su voto, ¿verdad?, lo decide casi cada vez más cercano a la hora de la elección. Entonces, todos estos datos, pues, no solo ayudan claramente a las personas que están interesadas en temas políticos, electorales, ayudan también, por ejemplo, a las personas que están detrás de las campañas electorales o de los partidos políticos a poder también dirigir, pueden decir, bueno, la población dice que le está preocupando más estos temas o que van a estar empezando más estas otras cosas. Entonces, ¿verdad?, estas personas también pueden, pues, orientar y decir, bueno, vamos a ir hacia acá o hacia allá, ¿verdad?, un poco en este sentido. Ya no tanto como de mover la aguja de la intención de voto, ¿verdad?, de que la gente pueda decir, este es el que va arriba, voy a votar por este, sino más como en esta otra perspectiva de entender un poco el proceso electoral, ¿verdad?, el de también de ver hasta dónde se está respaldando el sistema democrático, el valor del voto, ¿verdad?, y de toda esta situación un poco más amplia. Charon, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con muchísimo gusto. Bueno, interesante esto de las encuestas y a estar muy bien informadas, muy bien informados, que es un derecho que ustedes tienen. Vámonos ahora a un corte comercial con esto que es para activar la mente y ya casi regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Shen Ko es un dentista que pasa su tiempo libre ayudando a los demás a buscar la chica de sus sueños. Aunque él nunca se ha enamorado. Sin embargo, conoce a Lu Yuan, quien es fría y sabe pelear con los mujeriegos. El Hombre Ideal. Una comedia romántica diferente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Bueno, le invitamos a que se inscriba en los cursos que tiene la Asociación Gerontológica Costarricense. El teléfono de Ajeco. Aquí está en pantalla. 25 42 45 00. Está la matrícula abierta de cursos libres y mucho más. Así que ojalá usted pueda llamar. Ahí le van a explicar. Le van a orientar. Están para servirle. Y usted, estoy segura, va a comenzar a vivir una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Aproveche esta gran oportunidad porque estamos en matrícula en la Asociación Gerontológica Costarricense. Y bueno, hablando de cursos, Ana Matilde nos trae el detalle de esta información. La Asociación Gerontológica Costarricense, Ajeco, le invita a continuar aprendiendo y desarrollando sus habilidades. Desde la institución creemos en la importancia de que las personas adultas mayores continúen activas y compartiendo en diferentes espacios. Es por eso que ofrecemos cursos en distintas anualidades, como los cursos libres Más 65. Cursos dirigidos a personas adultas mayores, mayores de 65 años en diferentes especialidades. Como por ejemplo, técnicas de cultivo, cursos para hacer actividad física, cursos que promueven la salud mental, como gimnasia mental, musicoterapia, cursos de arte, como manualidades, dibujo, guitarra. También ofrecemos cursos para personas mayores de 45 años, los cursos especializados Más 45, donde usted puede aprender o mejorar, perfeccionar un idioma en inglés, francés, italiano, por ejemplo. También cursos para aprender a utilizar la tecnología y sus diferentes aplicaciones, ya sea por medio de una computadora, una tableta o un celular. También ofrecemos de estos cursos, cursos para personas mayores de 45 años y son cursos mensuales que puede matricular en cualquier momento. Como los cursos en piscina, como hidroquinesia, gimnasia en el agua, natación en sus diferentes niveles, yoga, tai chi y pilates. Pero, ¿cómo acceder a estos cursos? Bueno, es muy fácil. Le invitamos a acceder a la página oficial de AGECO www.ageco.org. Para hacer el proceso de matrícula, solo tiene que ir a la pestaña que dice Matrícula. Y si usted nunca ha participado en AGECO o un familiar y desea hacerlo, puede ingresar a la pestaña de Estudiantes de Primer Ingreso para completar o crear un usuario. Si usted ya completó su usuario o inclusive si usted es un estudiante, un participante regular, puede ingresar igual a Matrícula, pestaña Matrícula, pero al ícono que dice, cuando se despliega, Personas Regulares. Y ahí seguir el procedimiento indicado. Recuerde ingresar su usuario y su contraseña y acceder al sistema de matrícula en el ícono que dice Matrícula en línea. Recuerde que contamos con tutoriales en nuestro canal de YouTube. También se puede comunicar con nosotros mediante el correo cursos arroa AGECO.org o al teléfono 2542 4500. Desde la institución estamos para servirle. Le invitamos a ser parte de esta familia y a ejercer su derecho a participar, aprender y compartir. Bueno, y nuestro agradecimiento a la Galería Matiz por la hermosa obra de arte que tenemos acá en el set. La Galería Matiz está ubicada en Plaza del Sol en Curridabat. Usted se puede comunicar con ellos a los teléfonos que le vamos a colocar en este momento en pantalla. La Galería Matiz, como le decía, está ubicada en Plaza del Sol en Curridabat y el teléfono es 2524 08 33 y el WhatsApp 6183 1010. Mañana le esperamos. Vamos a compartir con Doña Julia Monge sus vivencias. Una señora muy activa de la que vamos a aprender muchísimo. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!